¡Jordi! Nosotros en México fuimos los primeros en lanzar a Jordi. Pero a la calle. ¡Cállate niño, hijo! ¡Cállese! ¡Víjate qué bebé ni qué la... ¡Cállate de aquí! ¡Cállate! ¡Ven a andar cantando! ¡Sállate! ¡Ven pues saca a este niño de aquí! ¡Sáltele de aquí! ¡Ahora! ¡Sállate! 98 y medio Primero, lo primero